Aventureros, una vez más en Desafío Viajero hablamos de la figura del personaje más importante de la historia de la humanidad. Nuestro calendario se rige por la fecha hipotética de su nacimiento, Jesús de Nazaret. Y para hablarnos de Jesús tenemos al que ya lo presenté la otra vez, aunque no le gustó demasiado, como probablemente el mayor experto en habla hispana, en temas de cristianismo primitivo. Antonio Piñero vuelve a Desafío Viajero, esta vez para hablarnos de la semana de la pasión y de algunos de los enigmas que todavía quedan pendientes por resolver. ¿Listos? Comenzamos. Antonio Piñero, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Cómo va eso, amigo? Bueno, pues bien hallado. Ya sabes que me encuentro muy a gusto con vosotros. Un placer, como siempre, tenerte para aquí. Antes, en off, estábamos comentando lo bien que va el último libro que publicaste, los libros del Nuevo Testamento, que presentamos de hecho aquí en Desafío Viajero, que la entrevista lleva ya más de 200.000 visitas. Y que el libro, me comentas, que ha tenido una aceptación bestial, ¿no? Sí, yo estoy abrumado porque creo que dentro de 15 días, 20 días, lo que tardan en imprimir y encuadernar saldrá a la cuarta edición. Fíjate que la primera fue en noviembre del 2021. La segunda fue ya en marzo del 22, si es que habían pasado seis meses escasos. Y, bueno, ya claro, ya es más lento, ¿no? Pero, de todas maneras, lo calculo que solamente de ejemplares en papel se han distribuido, si no vendido. Eso nunca se sabe. Pero en la editorial no queda ni un ejemplo. Bueno, debe quedar uno o algo así, ¿no? En la editorial, en los almacenes ya no queda nada. Entonces, se han distribuido 6.000. Y lo que yo no sé, y se me olvidó preguntarlo en la editorial, es ¿cuántas copias electrónicas han vendido? No lo sé. Pero yo te voy a decir una cosa. Fíjate que por mi oficio, de vez en cuando, libros que no tengo yo y que son accesibles, por ejemplo, en versión electrónica, alemanes, porque yo hice la tesis doctoral prácticamente en Alemania, entonces resulta que, bien, es un ambiente que está bien, es familiar para mí. Pero tú sabes cuánto vale. Una copia electrónica de un libro de 350 páginas en Alemania. 350. A ver, ¿cuánto crees? Pues a ver, échale unos 8 euros, por ejemplo. ¿Cuánto? Unos 8 o 9 euros. 45 euros. Madre mía, electrónico. Madre mía. Sí, 45 euros. Y resulta que un libro como este, los libros del Nuevo Testamento, que tiene casi 1.700 páginas, pero que se está vendiendo a 29 euros, la copia electrónica. Es decir, estamos reventando el mercado. Totalmente. Bueno, es que hablamos de un libro de más de 1.000 páginas que, en la anterior entrevista, Antonio, te preguntaba, ¿esta crees que es la obra de tu vida de Jesucristo, no? Y me dijiste que, bueno, es la recopilación del Nuevo Testamento, pero, sin embargo, tu obra definitiva de Jesús de Nazaret todavía está por escribir. ¿Quieres pensando lo mismo? Sigo pensando lo mismo y no solo eso. Como he terminado y entregado a Trota algo que interesará mucho, a Desafío Viajero, que es un libro que se llama Gnosis, conocimiento de lo oculto. Y que yo creo, el título es fantástico, ¿no? Y va a explicar la Gnosis cristiana de los siglos segundo al cuarto. Y es muy complicado de presentar tipográficamente esa explicación total. Saldrá, yo creo, que en el primer trimestre del 2025. Pero, pero, como ya está entregado, lo que yo he hecho es, uniendo a lo que tú dices, es decirle a Trota, hemos hablado del libro sobre Jesús de Nazaret. Pero, aunque yo he escrito ya muchas páginas, quizás miles contando el blog o los blogs o Facebook y todo eso, pues no me consideraba, no me consideraba apto para hacer un libro gordo, sintético de mi pensamiento. Y ahora lo que he hecho es concederme prácticamente un año sabático para leer. Es decir, quiero leer. Leer durante un año o año y pico, depende de los compromisos que vengan, y ponerme más al día sobre temas interesantes que hayan salido de Jesús. O bien, por ejemplo, repasar los grandes comentarios, comentarios, comentarios a los evangelios. Bueno, cuando digo grandes comentarios, es que el comentario a Marcos, que es un evangelio pequeñito, pequeñito, de Juan, de Marcos, Joel Marcos, tiene 1700 o 1800 páginas. Y el comentario a Mateo, de Davis y Allison, son dos norteamericanos. No, la gente no se lo va a creer, pero tiene 2700 páginas. Es decir, que leerte lentamente solo un comentario del evangelio, asimilarlo, pues imagínate el tiempo que lleva, ¿no? Y hay grandísimos comentarios en donde está prácticamente todo. Quiero decir, prácticamente todo incoado al menos. Ahora puede haber más soluciones, o menos, o una tendencia a otra. También pasa con Jesús, fíjate, con Jesús pasa que los investigadores, sobre todo de Estados Unidos, menos de Inglaterra, menos en Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, en fin, países del ámbito occidental, muy desarrollados intelectualmente, pero sobre todo los que mandan, que son los anglosajones, pues resultan que cuando pasa un año les miden a ver qué han publicado y les pesan las palabras que han publicado y los artículos que son, o los libros, el número de páginas, el impacto, bla, bla, bla. Todo eso es terrible. Porque todo eso es terrible. Y sabes tú lo que yo creo que ocurre. Lo que creo que ocurre es que cuando la investigación está en un lado, es decir, el péndulo de la investigación se ha pasado hacia, pongamos, hacia la derecha o a la izquierda, está aquí, y se va formando un cierto consenso, de repente salta alguien que rompe con todo ese consenso y hace el péndulo de la investigación, se va al otro lado, ya tenemos materia para volver a escribir durante un cierto tiempo a propósito. ¿Comprende? Es decir, yo estoy pensando en algunos momentos que sobre Jesús está casi todo dicho. Hay que tener en cuenta que la investigación moderna, bueno, empieza antes, moderna, llamémosle, empieza en el siglo XVI con Martín Seidel, pero investigación súper moderna, empieza a finales del siglo XVIII y tiene su explosión en el XIX y el XX. Entonces, tantísima gente ha escrito sobre Jesús que uno dice, bueno, es que es imposible. ¿Tú sabes cuántos libros, no sé si lo he dicho alguna vez, se publican anualmente sobre Jesús? Una peor idea. Pues cerca de mil. Madre mía, año tras año. Sí, cerca de mil. Ahora tú puedes decir, bueno, 900 son demasiado populares o fantasiosos, pero puede haber 10 o 15 libros que sean interesantes y deban ser tenidos en cuenta. Es decir, que la bibliografía es inmensa y por mucho que yo quiera, a lo mejor un año entero de decir, voy a dedicarme a leer, es poco. No lo sé. Y así respondo directamente. Bueno, de alguna forma, con ese año seguro que tendrá al menos material para empezar a reflexionar y sobre todo, pues refundiendo todo lo que ha escrito ya, poder hacer una obra definitiva de Jesús, que bueno, ya veremos cuándo la vemos. Definitiva, tendrás que ponerlo entre comillas, porque no hay nada definitivo. No, pero sí, yo creo que un año de reflexión es bastante bueno y sobre todo la edad que yo tengo. Yo creo que es fantástico decir, bueno, yo no me lanzo a esto porque repetiría. De acuerdo, de acuerdo. Sino que voy a ver si encuentro algo que se me haya escapado, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es el plan. ¿Qué te parece? Muy bien, me parece fantástico. Y mientras tanto, para todos los que nos encanta la figura de Jesús y que leemos sus libros, a mí me gustaría hacer alguna recomendación de al menos cuáles han sido mis favoritos de Antonio Piñero que yo me he podido leer. Por aquí tengo guía para entender el Nuevo Testamento, el primer libro que me leí de Antonio Piñero. En Zaragoza, mi madre tengo leyéndose ahora mismo los libros del Nuevo Testamento, la última obra de Antonio Piñero. No me digas tu madre, que no sea taraganta. Ahí sigue, ahí sigue. Yo siempre recomiendo Los cristianismos derrotados. Me parece un libro fantástico y que es algo diferente a lo que se publica de Jesús y que estamos acostumbrados a leer. Otro libro que, de hecho, me reconoció que es el favorito de su esposa, Año 1. Uno de los libros donde se cuenta todo el ámbito geopolítico y el estado y el contexto histórico de la Israel de la época, de la Judea de la época. Es un libro popular. Y mi favorito, que es un libro que escribió con José Luis Corral, El trono maldito. Siempre lo digo, es de los pocos libros que a mí me han emocionado de verdad, que me han sacado la lagrimita al final y que me parece una obra espectacular para entender un poco lo de ese año 1. ¿Cuál es el contexto histórico y geopolítico de la Israel, de la época de Jesús? No siendo Jesús el protagonista, que al final es uno de los personajes que orbita por ahí, pero que es un libro que a mí me fascinó. Seguro que lo recuerda con cariño, Antonio. Oye, dime una cosa a propósito del trono maldito. ¿De verdad que te salieron lágrimas al leer el final? ¿A qué es verdaderamente impresionante? Es emocionante. Le doy mi palabra de honor. Yo soy como una piedra para sentir con los libros. Me lo suelo leer, me gustan y tal, pero que me toquen esa fibra. Me pasó con Caballo de Troya, me pasó con El trono maldito. Y hace poco me leí una novela sobre Goya, Goya la última mirada, la última mirada de Goya. Y son los tres únicos que me han arrancado la lágrima. Bueno, pues está bien. ¿Sabes lo que yo digo a propósito de las lágrimas? A propósito del papel impresor. El libro en papel impreso se diferencia del libro digital, que sobre el papel impreso tú puedes derramar lágrimas. Y es muy raro que las derrames sobre un libro digital. Pero sobre el papel impreso no sé qué tiene. Emociona. Bueno, pues sí, también sí que puedo adelantar que la obra que hicimos en realidad era la segunda parte. La segunda parte de una diología o biología. No sé, lo he visto escrito. Es decir, dos dos volúmenes. Padre e hijo. El trono maldito sobre el hijo. Héroe de Santipas. Pero yo había publicado primero el libro sobre el padre. El padre es el tremendo héroe. Es el personaje, pero súper tremendo, que ha pasado en la mente cristiana por el matador de los inocentes y bla, bla, bla. Bueno, pues ese señor tremendo, yo ese lo escribí primero, pero cayó en manos de piratas, como si fuera ahora por el Mar Rojo. Cayó en manos de dos editoriales piratas y quedó absolutamente machacado. Y entonces, a José Luis Corral y a mí mismo, teniendo en mano esa historia del padre, o sea, el libro antecedente al trono maldito, pues yo le dije a José Luis Corral que ya había colgado, vamos, había dicho ya no escribo más novela histórica, que ya he escrito 15, 16, no sé cuántos y he vendido muchos. Ahora voy a dedicarme a otra cosa. Sin embargo, yo le dije a José Luis, mira, yo hace un año, pero tú, metido en otras cosas, te envié esta especie de biografía de Herodes el Grande, que tiene un millón de caracteres, como pocos, es decir, una obra densa. Te aseguro que el material, el material que hay dentro, como potencia trágica o potencia novelística, el material como, como te diría también, como potencia literaria. Le dije, no lo has leído, José Luis, te vas a arrepentir, pero es tan potente o más que el material que tuvo delante Robert Graves con yo, Claudio. Leyó y tuvo que confesar, pues bueno, esto me ha parecido impresionante, así que voy a decir a todo el mundo que me arrepiento y voy a escribir mi última novela con Antonio Piñero, que en realidad es la anterior, ¿no? Y entonces ya la tenemos contratada con ediciones B, que pertenece a Penguin Random House. Bueno, Penguin Random House, yo creo que es, con Bertelsmann y otras más, es de las grandes, grandes del mundo, ¿no? Del mundo, sí, sí. Sí, Double Day y todo eso, pero de las grandes, grandes, ¿no? Y entonces tenemos que entregarla ya por julio o septiembre o algo así, para que salga en el 2025. Vaya. Y yo diría que si te interesó y interesó a la gente el trono maldito, que por cierto va en la cuarta edición, en la cuarta edición y se ha hecho una traducción francesa, que yo sepa y se está tramando algo más. Pero bueno, yo creo que la precuela, la anterior, bien puesta al día y todo esto y tal, por José Luis Corral con el material que yo le he ofrecido y que está previamente escrito, Pues yo creo que te puede emocionar tanto o más como el trono, ¿eh? Es verdaderamente tremendo la potencia, la potencia literaria que hay ahí. Ojalá, vamos, tener un destello del talento de Robert Graves para poder sacarle partido a ese material. Claro, porque Robert Graves tenía un talento muy notable, ¿no? Sí, sí, desde luego. Pues ojalá así sea Antonio y estaremos atentos, estaremos atentos a esa obra. Lo anunciaré. Bueno, pues entonces vamos a ir a nuestro tema, ¿no? Por supuesto, ¿eh? La Semana de la Pasión, ¿no? Yo creo que es un tema que a todos nos encanta, nos llama la atención. ¿Quién no durante la Semana Santa pues va a alguna profesión? Se ve una película de romanos de la época, ¿no? Entonces hay algunos aspectos concretos de la Semana de la Pasión que me gustaría comentar con Antonio Piñero. Bueno, y el primero de ellos, ¿no? Antonio, yo creo que si cogemos la Semana de la Pasión desde el Domingo de Ramos, ¿no? O el Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, hasta el Domingo de Resurrección, y empezamos a anotar la cantidad de hechos, de parábolas, de sucesos, de juicios, todo lo que ocurre en la vida de Jesucristo durante esa semana, sale una cantidad apabullante que hace que nos preguntemos ¿realmente todo lo que nosotros tenemos concentrado en la Semana de la Pasión ocurrió en una semana? ¿O pudo haber ocurrido en un periodo de tiempo superior? Pues creo que tienes absolutamente toda la razón. Es apabullante el número de hechos, dichos, acciones, sucesos, disputas, polémicas, todo eso es absolutamente imposible. Yo lo he defendido en la verdadera historia de la pasión, que va a salir ahora en una, no ya reimpresión, sino en una nueva edición en edad. Y resulta que ahí digo, me parece imposible, me parece imposible, porque es que en realidad todo ocurre en cinco días. No sirve, no, sino prácticamente no. Si ya se muere Jesús en un viernes y entra un domingo, pues eso son cinco o seis días, nada más. Entonces yo he mantenido de que alguien, desde muy pronto cayó en la cuenta de lo que significaba eso, es decir, la pasión y la resurrección de Jesús, debía de ser un discípulo de Pablo, alguien que estaba bien metido en la idea de Pablo, que lo único importante para ese mundo que se acaba, según Pablo de Tarso y muchos cristianos primitivos, ese mundo que se acaba, este nuestro mundo que se acaba enseguida, lo importante son esos dos eventos, los eventos, la muerte y la resurrección. Y yo creo que alguien cogió de los últimos quizás meses de la vida de Jesús y tuvo la idea, como dice Aristóteles, de unidad de tiempo, de lugar y de acción. Es verdad que él se refiere sobre todo a algo que ocurre en 24 horas, lugar de tiempo. Bueno, pero piensa una cosa, la guerra de Troya, tal como la describe Homero, no duró para Homero, lo que describe Homero no son diez años. La guerra de Troya duró diez años, pero lo que describe Homero pasa en una semana, en una semana un poco más. Es decir, que hay un talento literario de gente que sabe comprimir. Es más, yo defendí también en la verdadera historia de la pasión, que yo tenía la intuición, que yo no puedo probar, de que este individuo que comprimió por primera vez, no sabemos quién es, pero alguien probablemente de Jerusalén, debió de utilizar eso que él había comprimido como una guía turística para la gente ya cristiana, sobre todo judías, que venían de la diáspora, es decir, de fuera de Israel-Palestina, y que venían a Jerusalén y que seguían una suerte de viacrucis de la última semana, según él, en su comprensión. Es decir, que yo creo que fue la primera guía turística. No puedo probarlo, ni se puede probar, pero creo que como idea es bastante interesante. Así que, en mi opinión, eso fue lo que ocurrió. Hubo un tipo genial que reunió en una semana lo que ocurrió más tiempo, como tú decías. De hecho, para la catequesis, para enseñar, es mucho más fácil acordarse de esto ocurrió el miércoles, esto el jueves, esto el viernes, esto el domingo, que si nos tenemos que remontar a el 13 de marzo, el 22 de septiembre, no sé qué, también es más sencillo a la hora de poder explicar lo que pudo ocurrir, ¿no? Sin duda alguna. Claro, porque es lo mismo, vuelvo otra vez a lo de la guerra de Troya. Es muchísimo más fácil aprenderte una semana de la guerra de Troya que no lo que ocurrió en 10 años. Por ejemplo, Antonio, si nos vamos al Domingo de Ramos, que parece que coincide sospechosamente con la fiesta de los tabernáculos, que podría actualizarse en un mes de septiembre, parece que con todo este asunto del equino y tal, como si se estuviesen dando las pretensiones mesiánicas que ya venían en el Antiguo Testamento representadas en la propia Semana de la Pasión. ¿Tenemos ejemplos de estos en la Semana de la Pasión, de cómo se están justificando esas profecías del Antiguo Testamento en la última semana de vida de Jesús? Sí, sí, ciertamente la principal, sin duda alguna, es la de Zacarías 9, en la que Jesús se presenta montado en un asno. Probablemente, y esto quizás defraude un poco a nuestros amigos, probablemente esa entrada triunfal en Jerusalén. Yo soy de los que creen que ocurrió históricamente, aunque no como nos la imaginamos. Es decir, no entró con un montón de jerusalemitas, sino con, pongamos, 200 seguidores galileos que habían ido a la Pascua este año. Es decir, a lo mejor 200 personas o algo así, y presentan a Jesús como un rey pacífico. Ahora bien, yo diría una cosa. Hay que fijarse cómo escogen, o el autor escoge, de la parte de Zacarías 9. Zacarías es uno de los últimos profetas que están recogidos en el canon o lista oficial de textos proféticos del Antiguo Testamento, lista oficial de los judíos. Bueno, pues si tú lees a Zacarías antes, ese rey que entra en un burro, en un pollino, resulta que antes se ha liquidado a todos sus adversarios por la espada. Es decir, es un rey que ha conseguido la tranquilidad del cementerio, porque antes ha matado a todos los enemigos. Naturalmente, él no, sino él y el brazo poderoso de Yahvé. Y luego ya puede entrar con un aire pacífico. Pero verás, ¿por qué se refleja eso ahí? Porque es que el Mesías, tal como lo concibe Jesús, me parece a mí que al menos tengo que decir que Jesús nunca se proclama a sí mismo, tal como están en los evangelios. Él no se proclama a Mesías. Son otros los que le proclaman, pero él se calla. Desde el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, cuando están en Cesarela de Filipo, y Pedro, Pedro le proclama a Mesías, aunque dice que es un Mesías victorioso y tal, y ahí, según el Evangelio de Marcos, pues Jesús le retuerce la oreja y le dice que ni hablar, sino que es un Mesías que ha de sufrir y tal y cual, y luego resucitar. Bueno, yo lo que creo que eso encierra una profunda verdad. Saber que Jesús, si se hubiera definido a sí mismo sin la presión de sus seguidores, se habría definido a sí mismo como proceta. Es decir, un profeta proclamador, quizás el último profeta. El gran profeta del último tiempo, ese del Deuteronomio 18, vendrá el profeta de los últimos tiempos, que lo anuncia Moisés. Probablemente. Y yo sospecho que todo el empujón de sus seguidores galileos le hacen presentarse ya como rey, rey, rey mesiánico. Y eso es lo que aparece claramente en todos los evangelistas. Entonces, claro, uno dice, hay quienes afirman que Jesús jamás se consideró un Mesías. Y son gente muy estudiosa. Y hay otros que dicen, hombre, al menos al final de su vida, yo me encuentro entre esos. ¿Por qué? Creo que es verdad que él abrigó. Hay demasiadas pruebas dispersas de esas aspiraciones al rey mesiánico a lo largo del evangelio. Como pequeñas frases así. Pues yo creo que Jesús se presenta montado en un borrico porque es que era un Mesías como Gedeón. Es decir, él estaba convencido de que él era un pobre. Y lo era. A mí me parece que era un pobre como las ratas. Que tenía ahí 20 discípulos de los cuales 12 eran preferidos y que necesitaba de gente que le diera dinero para comer o algo así. Pues no tenía nada. Jesús no tenía un ejército. Y no era tonto. Entonces no sabía o sabía que no iba a poder con el Imperio Romano y con los seis cohortes o algo así que estaban estacionadas en Galilea o con tres legiones que en tres días estarían desde Damasco en Palestina. Y entonces yo creo que Jesús era como Gedeón con 200 o 300 personas que actuamos según la voluntad de Dios. Entonces él con 12 legiones de ángeles que en el Evangelio de Mateo parece como rechazándolo incluso. Es decir, diciendo no, no serán los ángeles de Dios. Será la mano. La mano de Dios directamente. O bien a través de los ángeles sería el que instauraría el reino mesiánico. Claro. Entonces ese ir según la profecía de Zacarías y con eso impalmamos el Antiguo Testamento encima de un burro en plan Mesías Pacífico tenía Jesús aparentemente un barniz de pacifismo. ¿Por qué? Porque no tenía ejército. Pero no para los romanos. Ni tampoco para los judíos. Porque si tú imagínate y se lo digo a cualquiera tú imagínate que eres Poncio Pilato que tú eres el gobernador que representas a Roma que a Roma esa provincia judía le interesa muchísimo porque es el freno junto con Siria para que cuando vengan los partos contra Roma que lo esperaban en cualquier momento de hecho de hecho Trajano murió contra los partos hombre pues Siria y Palestina que se lleven las primeras bofetadas o sea que les interesaba mucho Israel entonces tú crees que viene un señor y dice Tiberio a la porra Poncio Pilato a la porra aquí el único rey es Yahvé y yo soy su representante y ahora va a haber desde el monte de los olivos y eso es Zacarías también 14 se va a partir en la mitad y ahí empezará Yahvé y bajará en procesión desde el monte de los olivos y una procesión humana pero de Yahvé mismo que bajará en el monte cruza el torrente Cedrón sube hacia arriba hacia el templo y allí declara instaurado el reino de Yahvé yo creo que eso es lo que pensaba Jesús o sea era una fantasía impresionante pero para los romanos no era una fantasía no era una fantasía era era una declaración anti diríamos antiimperial porque Chabat Iberio a los pies de los caballos y a todo el imperio romano es decir implícitamente ese Jesús de Zacarías 9 y 14 estaba mandando al imperio romano a la ruina a la porra absoluta y eso eso no lo podían no lo podían tolerar y yo creo que como se le veían las orejitas al lobo desde el principio puesto que el maestro de Jesús Juan Bautista ya había sido degollado por Herodes Antipas el de el trono maldito porque veía bueno este individuo tiene una potencia retórica monumental arrastra gente incluso de Jerusalén de Galilea y de toda Judea me montan me montan vamos una revolución en cualquier momento porque yo Herodes Antipas no soy un verdadero judío entonces da la impresión de que la tendencia moderna está en ver que probablemente Poncio Pilato tenía más conocimientos de Jesús de lo que parece es decir que según los evangelios parece que es Herodes Antipas el que le da noticia los sumos sacerdotes son los que acusan a Jesús de mesianismo de perturbador de la paz Lucas capítulo 23 y tal como si Pilato no supiera nada pero Poncio Pilato probablemente tenía infinitamente más contactos de policías secretos me explico por ejemplo un emperador romano que viviera en Roma y que sabía que la gente de Roma podía ser levantisca como ocurrió con Nerón tenía la ciudad de Roma llena de curiosi curiosos esos eran espías es decir que no se daba un paso en Roma sin que llegara rápidamente al palacio imperial la noticia yo creo que a Poncio Pilato a pesar de lo que dicen los evangelios debía de algún modo tener encilado a Jesús y Jesús se lo puso en bandeja claro lo que me pregunto por ejemplo Antonio es si pasamos de día en el lunes santo que solemos celebrar esa expulsión de los mercaderes cuando Jesús dice eso de habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones vemos un Jesús que nos lo representa en el nuevo testamento como violento azotando los mercaderes que hay por ahí que contrasta mucho con la imagen estereotípica que tenemos de un Jesús pacifista del Jesús encima del asno y esto me gustaría unirlo a una teoría que ronda por ahí que me gustaría conocer tu opinión que habla de el Jesús crucificado con los dos ladrones con dimas y castas la crucifixión estaba reservada también para alguien que era calificado como ladrón o podría ser que esos dos ladrones fueran tal vez ayudantes o seguidores de Jesús desde una rama violenta que podría encajar con esa actuación de la expulsión violenta de los mercaderes en ese lunes de ese lunes yo estoy convencido de que es así ciertamente el Jesús del capítulo 11 de Mateo también los recoge Lucas acepta mi yugo porque mi yugo es suave mi carga es ligera seguidme porque yo soy manso y humilde de corazón eso es un invento de los evangelistas y de verdad la expulsión de los mercaderes en el templo y la pelea que hubo de haber en Getsemaní nos muestran que alrededor serían pocos o muchos y llevarían armas pocas pequeñas grandes o algo así como la llevaba todo el mundo si iba de viaje porque no había policía de carreteras ni nada bueno entonces ciertamente ese Jesús y si tú miras y analizas el evangelio bien detenidamente Jesús es un hombre duro enérgico que se enfada que tiene una autoconciencia tremenda de su valería que él es más que Jonas que él es más que la reina de Saber que él es más que Salomón entonces está totalmente convencido ese individuo no puede ser un blantengue y que no fue un blantengue lo demuestra ese suceso en el templo que no podemos calificarlo tal cual lo leemos en los evangelistas porque sobre todo en el evangelio de Juan porque después de tirar todas te imaginas si hay allí cuatro cinco seis siete ocho mesas lo que da tiempo para que 20 personas los vuelquen en segundos la cantina de monedas esparcidas por el suelo aquello debió de ser un jaleo impresionante bueno un jaleo impresionante tú crees que hay posibilidad que entonces Jesús se suba a un estrado y empiece un discurso es imposible es decir que ese Jesús violento tuvo que salir por pies de allí claro y probablemente salió por pies antes de que viniera la policía del templo en una palabra que ese hecho debió de durar un par de minutos o menos era como probablemente era una en mi opinión de muchos era una acción profético mesiánica simbólica no es más que una decir bueno muy bien dentro del reino que viene el templo tiene un papel muy importante pero no este templo de ahora con tantos cachivaches la gente fíjate que lo dice el evangelio mismo no es que la gente venía con sus con sus cachivaches y tal y para no rodear el templo entraba por una puerta del templo y salía por la otra con lo cual pasaba por el patio de los gentiles y eso a un a un profeta mesiánico le daba cien patadas entonces yo creo que fue un acto un actor rapidísimo violento violento protegido por sus con armas y que salieron rapidísimamente de allí porque es porque si no allí mismo los hubieran matado o creo que no hubieran durado o sea si están allí dos minutos más bueno aparte de que hubiera llegado no solamente la policía del templo que no le dio tiempo sino incluso si se arma una revuelta donde hay tres mil personas los romanos están viéndolo desde la torre Antonia lo están viendo hubieran intervenido rápidamente eso no ocurrió luego fue un acto violento pero que duró un minuto o dos pero violento y representa muy bien la violencia y esos dos esos dos llamados ladrones son bandidos pero bandidos en el sentido de Flavio José es decir gente del grupo de Jesús probablemente que participó con más violencia incluso que Pedro en el momento en que Getsemaní viene Judas con la con la corte según el evangelio de Juan o con espadas y palos y con sacerdotes fariseos aprender a Jesús bueno no sabemos la verdad y cómo fue exactamente pero ahí hubo una pelea probablemente en cuanto intervinieron las fuerzas que iban a aprender a Jesús los discípulos que serían poquísimos saldrían corriendo y pescaron a Jesús y a dos más y naturalmente esos dos eran de los que habían permanecido más cerca de Jesús junto con Pedro según la tradición y que llevarían armas pues los tomaron y crucificaron a Jesús en medio de ello es que eso es lo importante es que Jesús no fue crucificado solo sino un poquito más alto y rodeado de dos bandidos que luego el evangelio de de Lucas lo transforma en ladrones y malhechores pero eso es una manera de despistar porque los bandidos eran como decías tú celotas bueno pero digamos también celotas pero todavía no del partido celota porque el partido celota si Jesús muere en torno al año 30 que no lo sabemos o 33 se fundará 30 años más tarde pero celotas de ánimo dispuestos a algunos a pegarle una puñalada a un romano por detrás eso ya había en tiempos de Jesús suficientes aunque no formaran todavía una suerte de partido esos habían ser de ese tipo de ese tipo de seguidores de hecho entre los doces había uno que se llama Simón Canna el cananeo Canna que es el celota el celota el que da cañac prácticamente bueno pues queda 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 aclarado el asunto Antonio si avanzamos un poquito en el tiempo de la semana de la pasión ya nos presentamos en ese miércoles santo solemos tener en cuenta esa fecha como ese pacto de Judas con pues los amigos o los sacerdotes del Saladrín para vender para vender a Jesús por esas 30 monedas el término de las 30 monedas sabemos a cuánto correspondería hoy o si es un número simbólico y respondido esto Antonio hay dos versiones tremendamente contradictorias respecto al final de Judas la del arcamiento y la del huerto que parece que se tropieza con una sandía no sé si nos lo puedes explicar un poco que se tira se despeña y sus entrañas se revientan y se esparcen por el suelo una el ahorcamiento y otro el despeñamiento y que se despeña de tal modo que las entrañas salen volando bueno ¿cómo interpretamos esto? ¿cómo interpretamos esto? bueno pues yo creo que lo de las 30 monedas es simbólico porque realmente está desde luego es otro pasaje claramente simbólico del Antiguo Testamento como también heriré al pastor y se dispersarán las ovejas etcétera todo eso está archiestudiado y cualquiera que lea el catecismo más elemental en la pasión lo tiene allí puesto señalado el pasaje de Zacarías y tal puesto ahí vale entonces yo creo que puede ser simbólico perfectamente ¿qué correspondería? no lo sabemos que se arrepintiera después y tirara el dinero pasa muchos criminales cometen el acto y una vez hecho y no tiene remedio pues luego empiezan a decir Dios mío ¿qué es lo que he hecho? y a lo mejor o sea que todo eso es plausible pero en honor a la verdad en honor a la verdad está todo tan teatralizado y tan hecho a medida para que se acomode a esas profecías del Antiguo Testamento y luego ni la misma tradición se pone de acuerdo en saber cómo murió nos indica que en el fondo en el fondo la tradición evangélica no sabe casi nada como pasa siempre y cuando no sabe casi nada recoge una leyenda de aquí y otra leyenda de acá y la mete en la tradición pero no sabe nada pasa lo mismo que con la famosa vida oculta de Jesús no se sabe nada y entonces ¿cómo se rellena con leyendas? pues ahí eso yo diría que el personaje de Judas es enigmático en cuanto que no lo conocemos pero vamos a ver si tú tomas ese Judas es del evangelio de Juan que está tan tranquilo allí y que moja incluso el pan en la salsa que eso sí que pertenece al seder u orden de una cena solemne ¿no? y tal pero tú te crees que eso es plausible es decir toda la descripción de la última cena con el Señor allí y que luego se va tan tranquilo a ejecutar la traición que Jesús lo sabe y tal es inverosímil es absolutamente inverosímil luego eso son tradiciones que se ha ido rellenando de un hecho que sí me parece real a saber como la Pascua había que celebrarla en Jerusalén y había un millón o más en tiempos de Jesús de israelitas en israel o palestina como quieras porque es un nombre muy antiguo de israel aunque más tarde se utilizara denigrantemente ¿no? pero israel palestina es un nombre antiguo bueno pues entonces los rabinos para que se cumpliera el precepto de que había que comer la Pascua en Jerusalén ampliaban el radio de la ciudad para la Pascua de tal manera que se considerara Jerusalén pues a lo mejor hasta Betania y hasta el monte de los olivos entonces allí habría mucha gente que acamparía sabemos que la Pascua judía coincide con la luna llena del mes de Nisán bueno y si había niebla ese día o si iba a llover o si había muchas nubes ¿qué es lo que ocurre? que era facilísimo que entre multitud y multitud de gente que venía de Galilea de las montañas de Judía pero sobre todo de Galilea que eran pobres y que querían celebrar la Pascua en el gran Jerusalén que necesitaran a alguien que les dijera mira estos son son estos y no estos otros y este es el cabecilla y no este otro ¿por qué? pues porque en la antigüedad nunca se peleaba de noche no había batallas nocturnas jamás ¿por qué? porque podías matar al colega es decir una batalla desde desde las cuando hay luz las 6 de la mañana pongamos hasta las 6 o 7 de la tarde y se acabó la batalla el que gana y bueno pues entonces sí que necesitaban eso sí que creo que es un hecho histórico necesitaba a alguien la turba o la corte o lo que fuera que tampoco queda claro para reconocer a Jesús en una oscuridad de una noche que podía ser nebulosa o simplemente muy nubosa y ahí tenemos a esa figura de Judas que también es tan protagonista en la última escena lo estabas citando a pesar de lo inverosímil de esa escena de mojando el pan y tal y es verdad Antonio que uno de los grandes conflictos o polémicas que hay relacionado con la última escena es esa última escena es el ritual sever judío previo a pascua judía o estamos hablando de una escena de despedida de Jesús sabiendo lo que le va a ocurrir pues ahí se dividen los investigadores en dos partes los que son investigadores confesionales como se dice claramente que eso en Marcos claramente y en Lucas también que eso es una escena de pascua pues dice bueno muy bien se han hecho se han recortado los recuerdos y aunque no se hable del cordero pascual de las hierbas amargas ni de las diversas copas de vino ni de nada de ese de ese ceder de esa orden que ya estaba estipulado de cómo había que celebrar la pascua bueno pues los confesionales dicen pues claramente que es una cena pascual sin embargo la inmensa mayoría de los autores independientes opinan que sobre una cena una cena de despedida por ejemplo o de despedida o una cena corriente pues porque si algo tenía Jesús es que era bastante listo y listo probablemente sabía que se había metido en la boca del lobo vamos a mí me parece que es evidente que lo que lo tenía que saber y que se estaba jugando la vida tal como aparece cuando dice en lucas capítulo 10 31 bueno si dicen unos fariseos oye que viene que viene este heró de santipas que te va a matar huye y tal y él dice bueno que venga y tal además cuento casi con mi muerte porque no hay ningún profeta que no haya muerto en Jerusalén es una ciudad que mata a los profetas es decir que podría estar él pensado bien segundo sabía probablemente y yo estoy convencido de que ese era el momento definitivo o se instalaba el reino o vencían las tinieblas por tanto pudo haber una cena pero no necesariamente y en el libro gordo ese que tú decías al principio ahí dedico un montón de páginas a por lo menos tres o cuatro que es bastante como comentario para decir lo inverosímil que es una institución de la eucaristía solamente desde un punto de vista como un domingo se puede presentar a alguien como un profeta y el rey de Israel un lunes hacer un acto profético y defender un templo puro y en la noche del jueves o sea 48 horas después instituir una ceremonia que además de romper el tabú de la sangre es decir bebed esto que este vino simboliza mi sangre cosa que es horrísona para los judíos una ceremonia que acaba con la función del templo el templo es el lugar donde está la presencia de Yahvé y el lugar donde se perdonan los pecados del pueblo entonces Jesús instituye una eucaristía por el perdón de los pecados vamos que es posible vamos a mí me parece yo lo explico muy detenidamente y lo he explicado en varios sitios que es verdaderamente imposible imposible que eso fuera una cena pascual con una institución de la eucaristía tal como se pinta en los evangelios entonces la gente dirá bueno pues usted es un canalla porque aquí esto está bien claro y yo digo bueno pues si yo soy un canalla pues te aseguro que hay un montón de de exegetas o exegetas católicos de intérpretes católicos que opinan lo mismo o sea que me tengan me tienen que matar a mí y a ellos lo que pasa es que Antonio usted probablemente es de los más mediáticos los más conocidos y muchas veces las críticas se van a centrar ahí entonces ese es uno de los temas Antonio si seguimos avanzando el proceso de Jesús Jesús efectivamente acudiría al monte de los olivos en el huerto de Getsemaní sería presado y es verdad que los evangelios nos hablan de ese momento de el sufrimiento que tiene Jesús o el miedo que tiene que hace sudar como si fuera sangre se ha querido explicar esto con la famosa hematidrosis esa situación de ante un miedo un nerviosismo extremo que el sudor tenga gotas de sangre o que tenga restos de sangre esto sería una interpretación científica o estamos una vez más hablando de algo simbólico bueno solo una de las normas es que tenemos es que necesitamos testimonios muy independientes y que sean plurales para demostrar o afirmar que algo es histórico y no meramente verosímil y como solo lo dice Lucas y además no en todos los manuscritos aparece así esa hematidrosis no aparece pues entonces pues podemos decir claramente perfectamente perfectamente posible que Jesús sintiera pavor y que viera que su tiempo se acababa de hecho de hecho ya en el siglo segundo críticos del cristianismo comparando la figura de Jesús sobre todo con la muerte de Sócrates decían vaya un un dios de los cristianos que mira que que pavor pasó antes de que fuera entregado y realmente que indigno fue al sentir tantísimo miedo es decir que por el criterio de dificultad nosotros podemos decir que Jesús pasó un mal momento aparte que también aparece en el evangelio de Juan pero en el capítulo 12 ahí de una manera velada velada no en el momento de Getsemaní sino antes vale entonces podríamos tener una doble tradición aunque yo no lo creo porque Juan depende también de de la tradición sinóptica pero en fin admitámoslo entonces Jesús padeció eso bueno pero eso no quiere decir que sudara sangre luego puede ser perfectamente histórico que pasó miedo o terror o lo que quieras que se sobrepuso pero no necesariamente hubo de sudar sangre eso puede pertenecer a la leyenda la leyenda magnifica engrandece adorna amplifica normalmente lo que está claro es que los siguientes avatares en la vida de Jesús pues que si es llevado ante el Sanedrín después ante Pilatos a continuación ante Herodes Antipas vuelve otra vez a Pilatos es como inverosímil como comentábamos antes que un juicio por la noche ir a declarar ir a un lado ir a otro como que no hay tiempo físico y más como funciona la democracia para que la burocracia para que se realizasen tantos trámites pero una cosa que me siempre me dio la atención Antonio es que veamos la película que veamos o cuando muchas veces leemos sobre el momento en que Pilatos se lava las manos y cuando viene a decir bueno esto es cosa vuestra es cosa vuestra de los judíos yo me lavo las manos es como que se trata de justificar o de defender o de dulcificar la actitud de Pilatos cuando vemos que eso choca totalmente con lo que enseñábamos antes de que Pilatos probablemente ya sabía que era Jesús y estaba controlado y sobre todo por los registros históricos que tenemos de cómo eran las decisiones de Pilatos que no es que tuviese unos remordimientos de María Teresa de Calcuta ni mucho menos tanto como lo describe sobre todo Filón de Alejandría y Slavio José sabemos que era un tipo duro y absolutamente vemos que no le templaba la mano y además muy según la tradición judía muy incomprensivo con los sentimientos de los judíos es decir que les daba igual y todas esas cosas aunque también dicen fue un buen administrador y poco ladrón es decir otros otros prefectos o procuradores más tarde robaron a Mansalva y él no parece que lo hiciera o no lo hizo tan claramente bueno pues entonces efectivamente la figura de Pilatos tal como tú dices está dulcificada en los evangelios y que y por qué la razón que se dice prácticamente siempre es porque los evangelios se componen en un momento en un momento en que ya ha ocurrido la guerra judía y los romanos están hartitos hasta la cabeza de los judíos y de todo lo que ha ocurrido allí la necesidad de llevar hasta siete lecciones para sofocar que además también sabían que era un pueblo verdaderamente belicoso e intransigente bueno pues entonces ciertamente ciertamente unos evangelios compuestos en una época en la que la iglesia se va expandiendo entre gentiles que pertenecen al imperio pues les interesa dulcificar la imagen del imperio y lanzar todo el peso de la muerte en cruz sobre hombros judíos que es lo que hace claramente el evangelio de Mateo y en parte también de Juan que pone fatal a los judíos sí 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 desde luego desde luego y entonces qué pasa con eso bueno pues el crítico el crítico dice bueno pues la muerte de Jesús fue obra de los romanos murió bajo fue prendido probablemente por los romanos fue juzgado por una ley romana con un proceso rápido y fue condenado por la misma ley romana por una acusación romana de sedición contra Tiberio contra la majestad del emperador a quien le negaban su potestad de ser el rey de Israel a Tiberio bueno pues entonces ciertamente bueno creo que la cosa está está clara yo si escribo los evangelios en ese momento pues procuro dulcificar todo lo romano porque me interesa llevarme bien con el que manda a la espera de que venga el reino de Dios si si es que casi da la sensación cada vez que vemos esta escena mira que sabemos lo que va a ocurrir pero es que hay momentos que parece que no le va a liberar le va a liberar probablemente y mira que sabemos perfectamente lo que va a suceder Antonio llegamos al momento de la crucifixión y hay hay otros momentos durante la crucifixión que a mi siempre me han llamado la atención creo que no lo tengo meridianamente claro que son esas palabras de Jesús del Dios mío Dios mío por qué me has abandonado perdónales porque no saben lo que hacen el Dios mío Dios mío por qué me has abandonado realmente está rezando Jesús está entonando un salmo o es ese momento de duda que cualquier suremo no puede la ciencia histórica distingue bien entre la recitación del salmo 21 si no me equivoco decir Dios mío Dios mío por qué me has abandonado como un sentimiento de frustración es decir él no esperaba eso en una palabra en contra de lo que suelen decir los teólogos profesionales Jesús no fue a Jerusalén para sufrir el martirio voluntariamente aceptar su muerte voluntariamente por el perdón y sacrificio por amor a los hombres Jesús fue a Jerusalén a triunfar y a esperar la venida la venida del reino de Dios entonces es normal que se sintiera defraudado y la misma ciencia histórica distingue perfectamente entre esa exclamación de por qué me has abandonado que va en contra aparentemente de lo que es la dignidad de un Mesías que acepta su muerte por la salvación de los pecados y padre perdónalos porque no saben lo que hacen que lo dice solamente Lucas y yo no conozco a ningún vamos a ningún exegeta serio que diga que esas palabras que el evangelista Lucas pone en boca de Jesús sean históricas porque además van unidas con algunas otras palabras de Jesús al buen ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso y todas esas cosas que presuponen ya una teología cristiana a saber él es el redentor muere por todos va a resucitar ir al paraíso inmediatamente luego será elevado al cielo etcétera etcétera pura teología cristiana entonces en líneas generales los historiadores dicen eso no parece apropiado con la figura del Jesús histórico mientras que la recitación del salmo y 21 ¿no? porque me has abandonado sí que cuadra mentalmente mentalmente con la situación de Jesús y además puede establecerse su historicidad por el llamado criterio de dificultad ¿cómo me voy a inventar? a un Jesús que dice sí me puedo inventar a un Jesús que dice padre perdón a los que no saben lo que hacen etcétera pero es muy difícil que yo me invente desde luego la muerte en cruz de Jesús es el gran problema como el bautismo de Jesús de la iglesia primitiva si tú tienes que vender entre comillas a gente no judía en el ámbito del Mediterráneo Oriental a un salvador universal a un mesías universal es dificilísimo vender a a un mesías a un hombre crucificado tremendísimo suplicio y horrible vamos la cruz no debe decía Cicerón eso está por todas partes escrito en los comentarios un romano bueno educado no debe ni nombrar siquiera la palabra cruz por lo ignominioso que es un inciso aventurero cada documental de desafío viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo suscríbete al canal hazme un comentario y comparte el vídeo de esta forma me ayudarás enormemente claro es que tenemos que pensar en la losa que tuvo que suponer para los cristianismos primitivos el levantar que el mesías que Dios mismo había sido crucificado siendo la cruz algo reservado para lo peor de lo peor para los vecinos es como si hoy a alguien que le han matado en la silla eléctrica pues bueno vamos a justificar que ese es el mesías podría ser un paralelismo semejante pues sí dificilísimo de tal manera que entonces hay que toda la teología al principio del cristianismo o judeocristianismo al principio pues se concentra en justificar esa muerte horrible del mesías y naturalmente se justifica hurgando en las escrituras diciendo que las escrituras diciendo que esas escrituras son palabras de Dios y que Dios había revelado lo que pasa es que la gente no lo había entendido que su justo su hombre justo porque el mesías es un ser humano no pues que ese hombre justo habría de padecer mucho y habría de morir y luego y luego de alguna manera revivir y entonces buscan por todas partes los cristianos en la biblia sobre todo en el Isaías cantos del siervo 52 53 o en Oseas capítulo 6 que el justo sufrirá uno dos y al tercer día volverá a revivir y el sufrimiento del justo que no verá la corrupción etcétera son textos que señala Pedro de lo que hoy llamamos el antiguo testamento la biblia hebrea en su primer discurso en Pentecostés que recoge Lucas es decir quien fuere no lo sabemos probablemente un discípulo del evangelista en ese discurso el día de Pentecostés bueno pues sí ciertamente esa fue la gran tarea de la iglesia primitiva y una vez que resolvió claramente por medio de las escrituras que la muerte en cruz era un plan divino eterno preconcebido por Dios un sacrificio sangriento sin sangre no hay redención y una necesidad absoluta de modo que si tú y ahora interviene Pablo aceptas que eso es un plan de Dios y crees en ello ayudado por la gracia tú eres absuelto de tus pecados todo eso hay que predicarlo y es muy difícil a veces uno piensa cómo lograron convencer cómo logró Pablo y cómo a los judíos hombre puede se les puede convencer mejor por lo menos al principio argumentando a partir de las escrituras pero a paganos sólo se puede argumentar y eso es lo que hizo Pablo a partir de gente que iba los sábados a la sinagoga es decir que eran paganos sí pero que les gustaba el judaísmo por lo que fuere o Pablo en Corinto a gente que decía no si esto es lo mismo que Perséfone Jesús muere luego resucita y si yo hago lo mismo pues también tendré asegurada la resurrección de mi alma es decir que al principio la iglesia cristiana se las ve y se las desea para convencer a la gente de que el Mesías redentor universal era un judío muerto en cruz es una proeza gigantesca es una proeza totalmente y más si tenemos en cuenta con el correr de los años cuando se escriben los evangelios y tomamos por ejemplo la descripción de la resurrección de cada uno de los evangelistas con las contradicciones que hay me he hecho Antonio un pequeño cuadro marcando Marcos dice que hay tres mujeres que no hay terremoto y que no hay guardias Mateo habla de que hay dos mujeres que hay terremoto y que los guardias están inconscientes Lucas habla de tres mujeres que no hay terremoto y que no hay guardias o sea igual que Marcos y Juan dice que es María Magdalena la que tiene el encuentro con Jesús no habla del terremoto y tampoco habla de guardias es casi una contradicción entre todos contra todos ¿no? bien eso en el libro sobre la resurrección que escribió Javier Alonso López así se llama resurrección su título me parece que era de hombre a Dios finge una suerte de ejemplo es un periodista que es un periodista moderno que se reúne con los evangelistas y con Pablo y les hace contar a cada uno cómo fue la resurrección y claro el periodista casi se vuelve loco porque es que unos corrigen a los otros los otros a los unos Pablo corrige a todos y al final dice bueno pues si viene un juez aquí dirá bueno yo no me puedo creer esto porque los testigos que no son testigos son porque nadie ve la resurrección propiamente es decir la fe viene de un ángel o de una aparición posterior pero primero tienes que creer que has resucitado o puede ser también que primero por la fe en que ese hombre tan sublime no podía haber muerto que se te aparezca a ti sobre todo si tienes mucha sensibilidad espiritual y bien pues entonces un juez que diría lo siento mucho pero los testigos no se ponen de acuerdo le doy un carpetazo al asunto bien eso es lo que yo creo sin embargo hay mucha gente que pasa muchísima gente que pasa por alto los relatos de la resurrección son muy diversos porque son las experiencias de diversos y pequeños grupos o personas importantes dentro del cristianismo primitivo que cuentan sus apariciones y una vez que se creen las apariciones después se creen la resurrección y después pues como no hay datos con unas tradiciones aquí y allá se componen esos relatos de la resurrección que probablemente realmente tienen su origen en el entorno de grupos de Jerusalén o por ahí o de Galilea quizás también pero en fin pero o sea que estoy de acuerdo ahora no no puedes tampoco pedir ahí más que una fe que cree porque ha habido unos testigos que no son testigos como tales sino que aceptan la tradición de otros y que esos testigos están dispuestos a dar su vida en pro de la idea de que Jesús ha resucitado y además que es totalmente verdadera y nadie da la vida dicen si no está totalmente convencido pero bueno todo eso es muy posterior es decir a partir el Evangelio lo dice claramente la idea de la resurrección parte de las mujeres es decir de personas con una sensibilidad mucho mayor que la de los varones porque no me digas que una madre no tiene más sensibilidad normalmente que un padre hacia el hijo normalmente es así es un hecho natural es decir que que una de las mujeres que siguen a Jesús puede sentir mucho más vivamente que Jesús sigue vivo entre ellos que no un hombre que dice anda venga no me cuentas no me cuentes cuentas que es mucho más frío y mucho más escéptico pero las mujeres logran convencer a los varones y luego todos juntos están convencidos pero cuando eso se expande ya pasan días a lo mejor un mes después de la muerte de Jesús y ya para concluir Antonio la pasada vez la última pregunta que te dice es con quién cenaría Antonio Piñero como en tres tres personajes históricos y me dijo a Kant a Platón y a Jesucristo que sería una buena cena y la pregunta y la pregunta para concluir que le hago hoy es si Antonio Piñero pudiese pudiese hacer un viaje al pasado de una semanita ¿a qué época se iría y por qué? sin duda alguna ya que siempre he dicho que vivo en el siglo I sería el Israel del siglo I yo iría detrás de los pasos de Jesús sin duda alguna pero vamos sin duda alguna ahora esa semanita también o algo así me tendrían que haber cambiado también mi mente de tal manera que comprendiera muy bien el arameo o sea que no me o sea que todo lo que se dijera allí lo entendiera tenía que saber arameo por ciencia infusa bueno pues sin duda alguna ahí queda eso Antonio Piñero muchísimas gracias de corazón por haber estado este ratito en desafío bien pues encantado ya sabes que yo encantado también estaremos muy atentos a sus andanzas a los cursos que están por llegar y sobre todo pues oye a los libros que nos ha comentado que está la cosa candente así que todos muy atentos así que le dejo las últimas palabras para que se despida que ha sido un lujo estar por aquí con usted bueno pues queridos amigos ahora mi contacto en vez de ser a través de entrevista voy a tener un curso que lo anunciaré la semana que viene de ocho clases con Limud México a propósito no es sobre Jesús sino la evolución del cristianismo primitivo que va desde desde cómo interpretaron a Jesús hasta la riqueza de la iglesia en el siglo IV algo así es un tema bastante interesante de ver esos temas y luego tengo que decir que a partir del 2 de abril voy a tener un curso de un año entero los martes a las 5 sobre Jesús de Nazaret y que lo yo creo que ya lo están publicitando por ahí pero que yo también lo publicitaré y que es un curso que quiero que sea serio no está organizado por mí y es un curso de pago pero de pago mínimo mínimo le aseguro mínimo mínimo es decir lo equivalente como a 5 dólares por clase de hora y media con preguntas y todo eso es decir un pago mínimo y que eso sirva para que se toma absolutamente en serio y ese curso durará un año y luego bueno pues ya veremos a ver qué pasa dentro de un año espero que entonces podré escribir empezar a escribir el libro sobre Jesús espero que haya salido también el libro de la Gnosis conocimiento del oculto que ya está en la editorial Trota pero que hay que maquetarlo para que sea muy claro muy claro la maquetación aquí es clarísima eso lleva un buen trabajo bueno pues eso es todo saludos a todos y encantado encantado de estar con la gente eso se me nota claramente porque si no 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 estaría aquí por supuesto bueno pues un viaje fantástico a ese siglo I y aventureros gracias de corazón por haber estado en el capítulo de hoy de desafío viajero con Antonio Piñero un lujazo asiático os dejo votando una pregunta a ver qué me contestáis en los comentarios qué pensáis que creería Jesús del cristianismo si hoy se pasase por el planeta tierra dándose una vueltecita caminando como cualquier ser humano normal ahí os lo dejo gracias y hasta la vista amigos saludos gracias 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 gracias